vídeo rápido con tres noticias empezamos por una de maravillosa de leo messi cada vez que leo messi pisa barcelona se genera un gran revuelo el argentino sigue teniendo un profundo arraigo en la ciudad con dal motivo por el que acude de forma periódica ella además en esta ocasión aprovechó el momento para inaugurar el cid pediatric cancer center un proyecto que será muy importante para que muchos niños puedan luchar contra esta enfermedad al argentino siempre se ha visto muy pendiente de cómo iban evolucionando las obras y por ello no ha querido perderse la inauguración este lugar prestará servicio a más de 400 pacientes al año entre niños y adolescentes la idea del proyecto es consolidarse como el referente en cuanto a la lucha contra el cáncer a nivel mundial el propio astro argentino mostró su felicidad a través de su cuenta en instagram por tanto leo messi que de nuevo vuelve a implicarse en temas sociales vamos a seguir hablando de la pulga y vamos a ver en este caso las declaraciones de florentino pérez presidente del real madrid sobre la salida del argentino del fútbol club barcelona el agosto pasado florentino pérez apareció en el programa deportivo el chiringuito de jugones de la tv en la madrugada española para hablar de la actualidad del real madrid el club que preside con éxito hace décadas en papel la champions league obtenida recientemente y la superliga que todavía existe fueron algunos de los temas pero no todos consultados sobre la salida problemática de león el messi del fútbol club barcelona florentino pérez contrario a lo que se podría esperar se mostró molesto declarando que no estaba de acuerdo con su partida yo creo que el barça puede ficharle a levandowski es muy bueno pero no está libre hay que negociar con el bayern el otro día se despidió marcelo también entre lágrimas son humanos y lo sienten de verdad pero yo no me alegro porque se vaya nadie por messi de un equipo y venga otro todo lo que sea que la liga española y madrid y barça prosperen prospera todo el mundo con nosotros florentino se mostró contrariado que en francia el presidente haya intervenido para que un jugador se quede en un club no lo sabremos pero yo creo que la presión que más ha podido afectarle en la política eso más el dinero y el liderazgo deportivo le han hecho cambiar de opinión lo ha tenido que pasar mal cuando uno entra en una situación de pánico intenta salir lo más rápido yo hasta lo comprendo a mí no me cabe en la cabeza que el rey llame a un club español para decirle que un jugador se quede el mbappé que yo quería cambio ahora es otro que le han cambió en los últimos 15 días por presión política y económica no tiene sentido que mbappé recibiera la llamada de macrón presidente de francia eso lo afecta por otro lado florentino declaró que está seguro que además de benzema habrá otro ganador del balón de oro del real madrid estoy convencido de que vinicio júnior va a ser balón de oro primero benzema por tanto estas son las palabras de florentino pérez en este caso sobre messi pero no sólo sobre la pulga habló sino que también lo hizo sobre kilian mbappé y su frustrado fichaje por el real madrid florentino pérez en una entrevista en el chiringuito de jugones habló sobre el no fichaje de kilian mbappé por el real madrid y las razones por las que el futbolista tomó la decisión de renovar con el parís saint germain hubo presión política y económica le llamó al presidente de la república entró en un bloqueo y vimos que cambió afirmó el presidente del conjunto merengue las informaciones confirmaron en su momento que el presidente de francia se comunicó con kilian mbappé para convencerle de quedarse en parís y renovar su contrato con el parís saint germain por otro lado el conjunto parisino le ofreció un contrato millonario la posibilidad de que tome decisiones a nivel de dirección deportiva fichajes salidas elegir el entrenador las palabras de florentino pérez confirman estas informaciones por otro lado el presidente del real madrid confirmó que este no es el kilian mbappé que él quiere para su equipo pero no descartó la posibilidad de ficharle después de que vuelva a terminar su vínculo con el parís saint germain